Nuestros recuerdos. Nunca quisimos decepcionarte. ¡Estoy tan feliz de que haya vuelto! ¡Juana! Me acordé de lo que te iba a decir antes. Es grande. Verás, en el fondo creo que siempre supe que tú eras la... ¡No tan rápido! Esperen. ¿Y eso qué es? ¿Qué? ¿Aún sigue vivo? Lo gracioso de los anuarios es que solo muestran los buenos recuerdos. ¡Juana! ¿Tú hiciste esto? Ah, caray. ¿Podemos volver a encender ese rayo borrador de memoria?